Tu canal de vídeos puedes verlo cuando quieras. Con Antena 3 vídeos es súper fácil. Además, siempre que interrumpas el visionado, luego puedes tú decidir dónde quieres empezar a verlo otra vez. Desde el principio, desde donde te habías quedado, la tele como tú quieres, en el nuevo portal de vídeos, Antena 3.